Quiero avanzar hacia las propuestas de bienestar que proponemos. La primera, somos y queremos ser y construir los nuevos pilares del estado de bienestar para este siglo. Sistema público de cuidados, ingreso ciudadano universal, trabajo digno, como lo marca la Constitución. Construcción de 100 nuevas utopías, apoyo económico desde la cuna hasta la universidad, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad, becas para los estudiantes de universidad, derecho a la cultura y a la educación para que ningún joven deje de estudiar, más de 200 mil acciones de vivienda, 5 nuevas líneas del metrobús, del cablebus y de las ciclovías, salud, medicina, casa por casa, familia por familia, una ciudad libre de violencia, con igualdad de género y diversidad sexual. Vamos a tener una ciudad de 10, un gobierno que trabaje al 100 como tú te mereces.